Hola a todos, en esta ocasión vamos a ver como crear fotos panorámicas en Confusion 3 Para ello vamos a utilizar el software Ugin y lo primero que vamos a hacer es instalarlo Hay varias maneras de hacerlo, una por ejemplo es ir a aplicaciones centro de software de Confusion Y en el buscador solo con poner el nombre ya nos sale Nos pide la contraseña de error Ya está instalado El programa lo encontraremos en aplicaciones gráficos Ugin Lo lanzamos Os dará consejos, está bien, siempre es importante Lo que vamos a hacer es el método sencillo, hay otros métodos, pero este es bastante efectivo Y a muchos usuarios nos gusta simplificar las cosas y que no las den fáciles Para ello vamos a cargar imágenes Yo tengo una serie de imágenes ya preparadas Voy a cargar las cuatro Nos pide los datos de la cámara de objetivo Como son fotos que he hecho con mi móvil Vamos a emitir este paso Vamos a emitir este paso Vamos a decir que las alinea Está buscando los puntos de control Puntos para alinear Tengamos en cuenta que son cuatro fotos Este programa Tiene muchas características Y ahora lo que vamos a hacer nosotros Vamos a emitir este paso Y vamos aquí directamente a crear la panorámica Le vamos a dar un nombre Por ejemplo Y ahora automágicamente nos está creando nuestra panorámica Para que veáis las fotos que he utilizado Son cuatro fotos de mi hijo en la habitación Y ahora vamos a ver el resultado final Y voilà Una foto panorámica Con cuatro clones de mi hijo Impresionante Que me encanta Luego solo se trata de recortar la imagen Y dejarla a nuestro gusto Espero que os haya gustado Hay que tener en cuenta que tiene muchas más posibilidades Este programa Nos podemos encontrar en que no puede alinear Las fotos automáticamente Las tenemos que alinear nosotros Buscar en los puntos de control Pero con un poco de gracia Y hace de práctica Puedes conseguir Cosas espectaculares Espero que os haya gustado No 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 No